Y Kevin volvió a causar problemas esta vez en otro equipo, pues este mientras el Tino visitaba al pibe se atrevió a decirle que le llevara salud a Natalia y él tiene muy horondo y él como no tiene nada que ver fue a decirle esto a Natalia, pero a ella le incomodó bastante, tanto que terminó llorando, pero en redes sociales esto no lo han dejado pasar y están diciendo que está exagerando mucho Y además de eso, algo que notamos es que cuando ella le contaba la historia a Madrid, el canal no le ayudó, cuando ella dice que mostraban como si ella estuviera detrás de él y pasan justo una parte donde Kevin va caminando y ella se va detrás de él y lo jala y lo abraza, entonces mejor dicho no colaboran y es nada Lo cierto es que para muchos esta fue una exageración de Natalia y más cogerla contra el Tino cuando ella ya le ha dado la confianza para que la recoche así, si desde un inicio de pronto él no le ha dado la confianza, no sería así con ella ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que Natalia exageró solamente por un saludo y una razón que le llevó el Tino? Déjenmelo saber en los comentarios ¿Qué opinan ustedes?